¿Cómo es el Kuglov? Kuglov, vamos a hacer. Kuglov. Exacto. También conocido como Babopka. Babopka. Sí, o Rodon Kuchen también. Sí, bueno, estos nombres tienen. ¿Rodon Kuchen? Sí, también, exactamente. Bueno, que, mirá, para que se den una idea en casa, es hacer un pan dulce de una manera muy sencilla. Bien. ¿Sí? Vamos a hacer una forma de pan dulce similar, pero muy fácilmente. Bien. Esto realmente es sencillísimo, la van a pasar bien y van a poder hacer algo muy distinguido para esa ciencia. Así que ya hicimos pan dulce integral, hicimos las galletas de jengibre, hicimos budín inglés y ahora vamos a hacer este postre que podría reemplazar al pan dulce. Claro. No es pan dulce, pero lo puede reemplazar. Exacto. Para que haya muchas opciones en casa. ¿Qué elementos necesitan? También se conoce como Google Hub. Google Hub. Ah, sí, ese es el nombre más conocido en el ambiente gastronómico. En el mundo, el Google Hub. ¿Eh? Google Hub. Bueno, vamos a utilizar harina, vamos a utilizar algo de azúcar, un poco de pasas de uva, almendras, huevos, manteca, algo de esencia de vainilla, un poco de leche, levadura, azúcar impalpable, y finalmente vamos a utilizar un toque de licor, que puede ser licor de café, licor de chocolate, algún licor que tengan especiado en casa, y un poco de una bebida espirituosa para hidratar coñac. El Tres Plumas todavía existe. Por supuesto que sí, un licor seco en este caso. Coñac tradicional. Muy tradicional. Muy tradicional argentino. Así es. Que con esto vamos a hidratar nuestras pasitas de agua. Bueno, bárbaro. Vamos a hacer de una manera muy simple, vamos a dejar una mesa maravillosa. Y además, le vamos a dar una pequeña vuelta de tuerca al clásico, al tradicional Google Hub o Koglu, y le vamos a... Vamos a hacer algo distinto, para que se puedan distinguir. Bueno, vamos a ver el show, digamos. Vamos a ver los costos de la preparación de hoy. Vamos a ver. El Kugluf, 22 con 10 y cuántas porciones sale. ¿Qué es la cantidad de porciones? Sí, 8 porciones. 8 porciones. Con la proporción del día de la fecha, hacemos dos Kugluf. Dos. Dos. Puede rendir inclusive más de 8 porciones si porcionamos en porciones pequeñas. Estas son porciones generosas. Son porciones generosas, muy generosas. Muy generosas. Así que es muy rendidora también.